Hola, soy Rafaela Gregory y nos encontramos en nuestro último ensayo para lo que será mañana la presentación oficial de la prensa. Mañana yo espero y aspiro que me den mi banda del Táchira y bueno, si me dan otra banda también la aceptaría con mucho orgullo. Y para que estén al tanto visiten la página de misvenezuela.com. Chao, besitos. ¡Gracias!